Nosotros hemos participado en varias intervenciones donde hemos tenido que rescatar gente que ha quedado aislada, otro que se perdieron. La primera intervención que tuvimos junto con Gendarmería fue en el sector de La Conea, que es el sector de Corillera, donde se habían perdido o no llegaron a su residencia dos fotógrafos. Así que estuvimos todo un día trabajando con Gendarmería para poder rescatarlos. Después el otro procedimiento que se hizo fue con una persona que estaba en un paraje de Pilcanilleu, que también se lo salió a buscar. Después otra persona que también de Pilcanilleu, que salió a hacer actividad física y no pudo volver porque se perdió. Después la otra actividad fue el muchacho de Comayo, que lo estuvimos buscando por varios días hasta que también lo pudimos encontrar. Y ahora último fue el tema de una persona que fue encontrada por sus familiares fallecidas en inmediaciones de su casa y todo el trabajo que ha hecho policía con respecto para ver si puede llegar a pesar de las condiciones del tiempo, del terreno. Hemos realizado un montón de actividad, todo un esfuerzo para ver si podemos lograr rescatar ese cuerpo. Comisario, primero, ¿qué cantidad de personal han utilizado en cada una de estas intervenciones? Y segundo, separando un poquito a la persona que ha fallecido lamentablemente, ¿el resto de las personas en qué estado de salud se encontraban? Las otras personas que fueron encontradas fueron encontradas en buen estado de salud, lógicamente afectadas por el clima, por mucho frío. Lo que sí que el último que se rescató en la zona de Comayo ya tenía cierto problema para desplazarse, como que ya estaba, como quien dice, quedándose ya prácticamente sin chance esa persona. Pero bueno, fue el personal intervino que es el grupo que se conformó en Comayo para poder llegar a donde estaba él. Son varias instituciones que están trabajando, bomberos, policía, salud, y otros integrantes que son de otro organismo estatal, que por ejemplo, Protección Civil de Provincia, y algunos otros que se ofrecieron de manera voluntaria, que ellos son los baqueanos, cada uno con sus animales para poder llegar. Y bueno, hasta que se pudo poder rescatarlo, ¿no? ¡Gracias!